Oye, ¿qué onda? Fuiste bailarín de Thalía. También, entre otras cosas. Entre otras cosas. Sí, exactamente, entre otras cosas. ¿Cómo se dio esa mancuerna? Y Thalía fue a esa hora. Y le dijo a su currógrafo, me gustó él. Nunca se tiraron la onda Thalía y tú. Retomando el tema de, vámonos ahora, del otro lado. De cuatro elementos. ¡Raz! En donde has disfrutado muchísimo. Todo es real. No hay nada escondido. Si nada más hay un baño. Si hacen todos los ejercicios. Es que lo que la gente ve es el 30% de lo que sale. Allá adentro nadie respeta tu trayectoria. Ahí nadie le importa si tú hiciste una o 20 o 50 novelas. Ahí no le importa si tú eres... Ahí van a competir. Y el chamaquito que entra de 20 años le vale 3 cacahuate. Porque además ni te conoce, ni sabe quién eres. Lo único que sabe es que vas a competir. Y va a competir con un tipo de 50. Mi mamá siempre me decía, lo que me quieras dar en vida. En muerte no me llores, no me llores flores. No quiero flores ni quiero lágrimas. Y entonces, ella me agarró y empezó a bailar conmigo. Ay, Julio. Me cegó las lágrimas y me dijo, así. Así es como yo quiero que tú me recuerdes. Bailando. Ya lo hemos platicado. Hazme una fiesta en mi funeral. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón. Sin filtros. Hoy estoy emocionada. La verdad es que a este hombre que voy a tener el honor y el gusto de entrevistar. Lo conozco desde hace muchísimos años. Es un hombre por demás sensible. Simple, auténtico, luchón, entrón, optimista. Me llenaría de calificativos porque, como les digo, lo conozco hace muchísimos años. Y sus historias conmueven, motivan, inspiran. Es un estuche de munerías. Hoy, con ustedes, el señor Julio Camejo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué presentación! Gracias, Matilde. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Contento, contento de estar contigo una vez más. Recordando ahorita que dijiste eso. Recordando esos inicios donde agradecerte, agradecerte porque tú fuiste de esas personas que creyó en mí, incluso cuando yo estaba dando los primeros pasos. Y bueno, después de tantos años, aquí estamos y nunca está de más agradecer. Yo creo que mientras más se me agradece, más cosas te llegan. Y siempre es bonito decir que hubo alguien que, cuando uno necesitaba la oportunidad, porque ahorita estamos en la época de las redes sociales, donde la gente puede decir lo que va a hacer, lo que no va a hacer, lo que hizo, lo que no hizo. Uno se va a presentar a través de su celular. Pero en la época donde empezó mi carrera, uno necesitaba de la prensa. Uno necesitaba de periodistas credibles, ¿no? Que le dieran la oportunidad de la entrevista. Y una de esas personas que creyó en mí fuiste tú. Y siempre te lo voy a agradecer. No, al contrario. Y bueno, aparte del trabajo, pues nos volvimos muy buenos amigos. Compartí contigo cosas muy importantes, tus papás en Cuba, cuando ibas a ser papá, la emoción que tenías. Me acuerdo que transmites y de verdad que a mí se me llenan los ojos de lágrimas porque platicas bien sabroso. Y bueno, aparte, por si fuera poco, y vamos a platicar de una larga y extensa trayectoria, pues este señor está en cuatro elementos. Ra, ra, ra. Guau, camejo, camejo. Ra, ra, ra. El Ricky Baby, el Tata Camejo. Dios mío. Así ya te dicen en la escuela de tu hijo. Sí, porque el concepto está padre porque es un reality show, evidentemente es una novela con competencia, ¿no? Ajá. De una... Y por otro lado están dos personajes, Yabila y Bazooka, que a mí me gustan mucho porque dan una carrilla de la buena época de nosotros, ¿no? Sí. No era que, ah, es que el bullying, es que... No, 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 es carrilla buena, va, diviértete. Y aguanta, ¿eh? Sí, sí, aparte está bien, ¿no? Porque se basan en cosas que pasan en el programa de cuando la cajeteas o lo que haces. Y una de las bromas era eso, que hace una persona, un señor, un don, como me decían varias personas, de 50 años... Bazooka, no te haces... Sí, no, pero aparte tienes razón. Es que si tú no hubieras dicho de los 50 años, yo diría, ¿cuánto tiene camejo? 40, 45. Ah, no pasa más. Es que yo creo que el tema no está en restarse los años, en querer, o al menos yo, ¿no? En querer aparentar tener 40, menos de 40, vestirme como los de 40, o sea, ¿no? Porque yo tuve la fortuna de disfrutar mucho y en todo su esplendor, mis 20, mis 30, mis 40. ¿Qué no hice? ¿Me entiendes? ¿Qué no hice? Lo disfruté tanto que creo que sería un error tratarlo de repetir. Y o de esconder, ¿verdad? Sí, pero ya es hoy. Entonces, ahora mis 50, creo que... y me siento pleno en todo el sentido de la palabra, por eso digo, había una cosa cuando me preguntaban, yo decía, hay una gran diferencia entre los chavos rucos y los rookie babies. A ver, ¿cómo es eso? Un chavo rucos es ese rucos que quiere verse como un chavo, hacer cosas de chavos, vestirse, peinarse como chavos. Claro. Porque no quiere aceptar que está rucos. Mi productor. Ah, bueno, ahí está. Y un rookie baby es ese rucos que sabe que está rucos, pero al mismo tiempo sabe que está sabroso. Oye, ¿por qué te vimos? ¿Y qué cuerpazo traes, camejo? Qué bárbaro. Estás impecable, ¿no? Es que, Mati, mira, todos vamos a envejecer. Sí. Pero el tema es envejecer con dignidad y entender una cosa. Como hablábamos hace un rato, las casas van y vienen, los autos se ponen viejos y los cambian. La ropa se pasa de moda. Sí. Pero tu mente y tu cuerpo es lo único que nace y muere contigo. Es lo que te va a acompañar durante toda tu vida. Sí, es cierto. A tu mente. Diez paginitas de un libro diario en la noche antes de dormir. Tómate un cursito. Apréndete un idioma. Léete un libro. A tu cuerpo. Alimentación y ejercicio. Porque es lo que te va a acompañar. Déjame hacer un paréntesis porque para quitarle a este señor el micrófono va a estar... Ah, no. Yo hablo un... No, no. Ay, ¿cómo crees? No, no. A ver, tocaste el tema de los idiomas. Presúmeme. Cuéntame. Es un hombre sumamente culto. Dice de la lectura. Pues es que lee. ¿Cuántos idiomas hablas, Juli? ¿Cómo? Mejor. Ya, Gabaryuparuski. Bueno, hablo ruso, un poco de ruso. Hablo eufalo. Eufalo portugués. Yo hablo portugués porque... Y yo parlo. Y capito, tú todo bien en el italiano. ¿Cómo? Y estuve en Italia, estuve en Italia bailando un tiempo de mi vida. Entonces... Y en la escuela de arte, en la escuela de arte porque la música te la dan en italiano y el ballet te lo dan en francés. ¡Guau! Por toda la terminología, ¿no? Este... Y la escuela... La escuela nacional de arte donde yo me gradué, además de que era una educación bastante férrea. Sí, cuando te gradúas de la escuela nacional de arte de Cuba sales como preparado en todos los sentidos, ¿no? En el sentido de que te cultivan, ¿me entiendes? No, bueno. Pero te cultivan en el sentido que te enseñan... te enseñan a pensar, además de... A ver, entonces, perdón que te interrumpa, ¿es portugués? Hablo portugués. Italiano. Hablo italiano. Hablo... Ruso. Hablo ruso. Bueno, el ruso era porque era... en nuestro tiempo había que hablar ruso en Cuba, no había de otra. Italiano. Este... Hablo un poco de francés también. Este... Por la escuela y... Y bueno, lo básico de inglés. No, yo ya me voy de esta entrevista. ¿Qué vas a hacer conmigo, camejo? O sea, vi nada más que hombre más culto, más preparado. Bueno, perdón, te interrumpí. Entonces, seguimos. Tú me interrumpí, no me jodas. Si yo soy... Es tu forrame, yo soy el que no te deja hablar, ¿no? No, no, no. Entonces, me decías que hay que leer, hay que cuidar el cuerpo, hay que estudiar, hay que prepararse. Sobre todo leer, Mati, porque en ese momento social mediático que vivimos, donde estamos próximos menos de cinco años para que se aparezca ya la inteligencia artificial en muchas índoles de la sociedad, en ese momento donde las máquinas tienen la información, aquel que posea el conocimiento aquí va a ser el dueño del mundo. Ay, no más. Porque cuando bajen el catao y las máquinas se desconecten, cuando esos que manejan el mundo la quieran desconectar, si tú no tienes el conocimiento aquí, vas a estar perdido. Vas a ser una oveja más. No, no, no. Y como decía Nietzsche, cuidado con el rebaño, porque tienden a llevarte al precipicio. Y que son, podemos ser muchos. Vamos a hablar de ese bailarín que baila como nadie, que hizo una escuela enorme dentro de este tema. ¿Qué recuerdas de esta etapa de Julio Camejo? Uf, la escuela de arte es curioso, ¿no? Porque cuando yo siempre tuve la vocación de querer ser artista. No sabía la terminología de artista como tal, ¿no? Pero querías. Sí, 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 en lo abstracto, ¿no? Pero cuando todos los niños iban al curso de béisbol, de karate, yo me iba al curso de baile o me iba al curso de declamar un poema. Yo era el que decía los poemas en el matutino. ¿Cómo que? Cuando usaba la bandera. ¿Cómo que? Y desde chiquito siempre tuve como esa inclinación sin saber, ¿no? Y eso es la, yo siento que es parte, sobre todo cuando tienes la vocación hacia algo. Y cuando digo vocación, porque hay una gran diferencia entre la vocación y el oficio. Claro. Por ejemplo, un mecánico. Un mecánico que es mecánico de oficio, en el momento, es muy buen mecánico, en el momento que lo ascienden al jefe del taller, se pone la bata blanca y empieza a supervisar todo desde arriba. Claro. Ya no se vuelve a manchar las manos. Sí, sí, sí. El mecánico que es mecánico de, por vocación, lo ascienden porque es muy bueno, se pone la bata blanca y está esperando el mínimo detalle para quitarse la bata. Y bajar. Y meterse y agarrar un carburador, un motor, zafaro. Tú, tú. Y a mí me gustaba. Entonces, por un lado, yo sabía, digo, veía a todos mis amiguitos que se iban a jugar al parque. ¿De dónde estamos hablando? De Cuba. En Cuba. ¿Por qué? Es que la escuela de arte empieza, en mi vida empieza, aunque yo vine a México a los dos años. Regresa. A Monterrey, sí. Yo piso México por primera vez con mis papás. A los dos años, cuando se termina su periodo de trabajo acá, vamos a La Habana. Y ahí empieza mi época en la escuela de arte. Entonces, todas las tardes, era... Era bailar. Sí. Era practicar. Era formarte. No, porque no es que dieras una clasecita de ballet a tu casa, no. Dabas, en la misma escuela dabas ballet, danza moderna, solfeo, teoría, historia del arte, historia de la música, apreciación de la danza, solfeo, teoría, musicalización. ¿Todo eso estudiabas? Sí, claro. Tú empiezas, son ocho años de estudio. Guau. ¿Te echaste ocho años? No, me eché ocho... no, fueron once años. Once años porque la primera etapa yo la hago de danza, de ballet, de espectáculos musicales. Y la segunda es en arte dramático, que es otro corte. Míralo. Entonces, la primera duró ocho y la segunda... ¿Tres? Nosotros tres, sí. O sea, once años. Sí, sí, sí. O sea, de que estás preparado, estás preparado. Y me sigo preparando. ¿Y te sigues preparando? Sí, 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 claro. Yo me voy y me tomo mis cursos en Casa del Teatro, en René Pereira, of the Actor Studio, Casa Azul. Me metí también a los talleres del CEA. Guau. Con Noramane, con... Con todo lo... Cada vez que hay un curso, ahorita hay uno que abrió unos españoles que vinieron ahorita y... Y nada, me tomo un curso porque es la manera de evolucionar. No existe una especie en este planeta que no haya evolucionado y siga con vida. Sí, por supuesto. Entonces, la manera de poderte mantener constante, vigente, es evolucionar, es entender, es abrir el espectro. ¿Cómo se te dan tanto los idiomas? ¿Por qué aprendes tantos idiomas? La verdad, inicialmente porque... No te voy a mentir, no, es que me guste, es que fue obligado, literalmente. Pues cuando yo fui obligado, es que en la primaria tenías que estudiar un idioma. Como había el bloqueo y la guerra fría y todo el rollo, pues a nosotros, en Cuba, hablar inglés en esa época era como vedado, ¿no? Era como, uff, hablas inglés, eres proamericano, entonces no se podía. Entonces, ¿qué estudiaste? Ruso. ¿Ruso? Ahí te daban ruso. En Cuba, sí, mi ruso es en la primaria. Es como, ya le obligo, entonces... ¿Después que siguió para estudiar, qué otro idioma? Entonces, en la escuela de arte, la música te la dan en italiano, porque nada, el sistema de música que se estudiaba era en italiano, y la escuela y el ballet, toda la terminología, glisa, assemblee, padecha, padebure, todo eso es terminología francesa, entonces nos enseñaba un francés para poder entender, porque las clases te la daban en francés. ¿Italiano, entonces? Y el italiano, bueno, fue en la música y porque estuvo un tiempo en Italia. Ahora. Y bueno, ¿portugués? Y portugués también fue obligado porque me conseguí. Conocí a una mujer, Isabela, a Isabela, mi esposa, Kuku. Y bueno, ella era, ella es brasilera, y entonces, pues, por cosas del oficio y cosas de la vida, pues nada, vas a Brasil, conoces a su familia, pues evidentemente conoces a sus amigos, a sus amigas, y tienes que entablar una conversación, entonces, ¿qué iba a hacer? Pues aprende portugués. ¿Cómo conoces a Kuku? Kuku, Kuku en Perfume de Gardenia, sí, sí. Yo me acuerdo que era la bailarina más guapa de Perfume de Gardenia. Yo la conocí porque normalmente cuando se estrena una obra, haces tres cosas. Primero, al actor que más tú respetes, le das tu libreto agradeciéndole. ¿Ah, sí? Bueno, es una cosa que yo aprendí de chiquito, ¿no? No sé si se estile o no, pero yo lo sigo haciendo porque es como, wow, no sé. ¿Qué diferencia? Sí, sí, sí. Suárez, Alejandro Suárez, por favor, este es mi libreto. Es como, aquí están todos mis apuntes, todo el rollo, pero fue... ¿Es para ti? Sí. ¿Referencia? Una fleitesía, ¿no? Y por otro lado, a los hombres le dabas un tabaco y a las mujeres yo les regalaba una rosa. Ah. Y entonces yo les fui regalando, pues, un tabaco a cada hombre y una flor a cada mujer, pero a todo el mundo, desde los actores, bailarines, producción, el que cargue el cable, la que hace el snack, todos, porque todos somos parte de ese elenco. Y porque tú eres eso. Sí. Con todos. Sí, sí, sí. Y entonces me faltaba una rosa y yo pregunto, oye, ¿quién me falta? Y me dice, no, es que seguro hay una bailarina que todavía no sale. Y entonces voy, como yo era el segundo en salir, tenía ya, tenía que estar ya en mi rollo. Ajá. Voy corriendo donde estaba el camerino para enojar la rosa y dársela. Y entonces cuando, hola, ¿puedo pasar? Sí. Mira, pum, y la vi. Uy, qué guapa. Y entonces ahí como, clásico, ¿no? Cuando, ¿qué haces? Bueno, mira, una rosa. ¡Ay, muchas gracias! Bueno, es que le estaba arreglando una rosa a cada una de las mujeres y qué bueno que fuiste la última, porque a partir de hoy te voy a pedir tu teléfono. ¡Trac! ¿Y te lo dio? Fueron como, como un mesecito ahí que estuve ahí. Ándele. Haciéndole la lucha. Ándele, ándele. Y después de eso. El 25 de noviembre del 2010. Eso no se me olvida. Ah. En Puebla. Y bueno, ¿y después qué pasó? Después nos conocimos. Ya yo venía con la idea. Yo quería ser papá para ese entonces. En el 2010 hicimos una canción mexicana, yo soy, que representó a la selección mexicana de fútbol en Sudáfrica. Y en una entrevista me preguntaron, ¿qué quieres hacer? Y yo dije, no, quiero ser papá. Y después dije, uy, qué tontería acabo de decir, no, recopila, recopila. Galán, no pierdas el esquema. Claro, claro. Y entonces me lo empecé a cuestionar y oye, uy, uy, como que papá, 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 papá. Y entonces, porque, ojo, yo era una de esas personas que no sabía si quería o no tener hijos, ¿eh? Incluso aunque venía de un seno familiar como... Muy bonito. Muy bonito. Hasta el último día de mis padres se mantuvo unido. Yo no sabía si quería realmente tener hijos, ¿no? O si quería seguir disfrutando la vida como la disfrutaba. Y en mi interés de visito, entonces pues nada, empecé con ella y empezamos a salir y a salir y nos llevábamos bien y sobre todo, que mi mamá siempre me dijo, porque yo había tenido una relación anterior, que había terminado, porque mi madre me dio un consejo, mi madre que siempre, me dijo, estate con quien tú quieras, enamórate cuantas veces quieras, haz cuchí, cuchín todas las veces que quieras, sal con todas las que quieras, pero escoge muy bien a la que va a ser la madre de tus hijos, porque esa mujer, con ella vas a estar unido para toda la vida. Sigas o no sigas con ella, pero vas a estar unido para toda la vida. Y estos hijos, porque en ese momento yo tenía una relación que era una mujer que me gustaba mucho, pero uff, que locura. No, 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 era una locura. Era, pero era una locura. Y entonces yo pensé en ese consejo y al final yo le dije, me dijo, y si tú no estás mañana, ¿quién se va a encargar de tus hijos? Piensa muy bien aquí con quién, si algún día vas a tener un hijo. Entonces, cuando a mí me nació el bichito ese, yo en ese momento decidí terminar con esa persona porque dije, sí, me gustas mucho, sí, tenemos una relación sexual espléndida, pero los dos éramos tan acelerados y tan locos que yo dije, si el día de mañana no estoy, ella será. ¿Me quedó ese? Sí, sí, sí. Y dije, no, entonces, dije, no, no, no lo es. Entonces me hice el jaraquí, sí, lloré, sí, sufrí, pero sabía que era la decisión correcta, ¿no? Y bueno, con el tema de esto de Isabela, empezamos a salir, empezamos a conocer a su familia, empecé a ver sus principios, sus valores, cómo se desenvolvía en la vida, cómo se desenvolvía y cómo actuaba ante ciertas situaciones que la vida le iba poniendo, ¿no? En el camino que nos iban poniendo. Y entonces entendí que era la mujer correcta y yo tenía, en ese entonces, tenía ganas de tener un hijo, pues entonces lo platicamos y fue, yo tengo ganas de tener un hijo. Y tú, yo también, esto, y entonces, nada, salió Sofía y fue la noticia más bella que pude tener, 26 de mayo, de hecho, uff, acaba de pasar su cumplea sin nada. Hijo, yo me acuerdo cuando iba a ser papá de Sofía. Fue, fue, justo fue, en una función de perfume de gardenia. ¿Cómo? Ya Isabela tenía las 40 semanas de embarazo, fuimos al ginecólogo y el ginecólogo, bueno, oye, ¿qué hacemos esto, lo otro? Ya llegó a 40, le dijo, vamos a darlo 3, 4 días, si no, pues ni modo, eso tendremos que hacerse salen. Sí, sí, y entonces, pues le trabajó un poco y, pues nada, al otro día, yo voy, había que viajar a Monterrey. No, Camilo. Sí, 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 y nada, fue así de, eh, Cucu, ¿todo bien? Me voy. Sí, mamá, ¿te sientes bien? Sí, nada, no, nada, ok, bueno, voy al gimnasio rápido, fui al gimnasio, porque había puesto mi vuelo para el último que salía, que podía llegar a la función. Va, 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 entré, regresé. Cucu, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí, bueno, bueno, me voy a bañar ahorita. Cucu, ya me voy al aeropuerto, ¿todo bien? Sí, todo bien. Cucu, ya, estoy aquí en el aeropuerto, voy a tomar la... ¿todo bien? Sí, Julio, todo bien, aterrizo. Voy a Monterrey, agarro, me voy al teatro. Cucu, mi amor, ya estoy aquí en el teatro, ¿todo bien? Julio, me estás asustando. No, no, está bien, todo bien, ya, bueno, desconecto, empiezo la primera función, empiezo el primer acto, segundo acto, va a empezar la segunda función y veo, y bueno, en el internet, la primera y la segunda. Pasa el celular. Pasa el celular y veo como 15 llamadas de mi mamá perdida, como 10 de mi mamá perdida. Y, cara, ¿qué pasó? Eran las casi 11 de la noche. Van, llamo y me dice, Julio, ¿qué? No, Isabela ya tiene dolor de ese parto, vamos para el hospital. No, me joda. Y a esa hora, bueno, no había avión, no había manera de agarrar un auto, no había. Y yo, bueno, nada, me quedé ahí, empezó a dar la primera función. Y en el segundo acto de Perfume de Gardenia, bueno, yo hacía, en Perfume de Gardenia, hacía una persona, un chico homosexual, que su artereo era querer ser como la vedette de la época, que era Niurka Marcos, entonces le imitaba en muchos sentidos. Y el segundo acto empezaba con un musical de Freddy, que era el personaje, personificando a Niurka, y entonces entraba en un diván con mi mano, mi peluca, mis pestañas, todo. Y entonces... ¿Cómo hablabas, como Niurka? ¿Cómo le das? Este... Hijo, era un poco ronco, pero era como... Era... ¡Mimi! Oye, fíjate que hoy te voy a hacer una sopita bien rica, y entonces así era como... ¡Hello! X, güey, cero que te influya, pero... Entonces le hacía todo. Y en el internet, lo que me estaba maquillando, suena el teléfono, le contesto, ¿qué pasó con mis felicidades? Acabas de decir, papá, tercera llamada. ¿Cómo? ¿Nació? Julio, tercera llamada. No, no, nació bien. ¿Y cómo? Se apareció, se apareció. Y entonces, julio, tercera llamada, salgo yo corriendo con esos tacones. Me siento en el diván. ¡Pah! Me paro, pum, pongo mi mano, pum, empiezo a salir, porque era como una caminadora, ¿no? Como una estera que corrí, iba metiendo el diván. Y yo tenía un monólogo y empezaba el musical. Y ¡pam! ¿Tenías un monólogo? Sí, y empezaba... Empezaba... Era un monólogo frente al espejo, donde hablaba de lo que era sentirse oprimido y agredido por ser homosexual. Y entonces empezaba un tema de la santanera que se llamaba Perdóname, vida. Y entonces, pues nada, yo me siento... ¡Qué concentrado! Prenden el reflector, siento la luz. Y yo tenía que ¡pah! Mirar al público. Y yo miraba al público y se me fue todo, no sabía nada. Y me quedé en blanco, y me quedé en blanco. Y yo decía, ¡Dios santo! Y entonces la gente se empezaba a reír, ¿no? Porque me veía con esa peluca y todo. Y aparte fue una pausa dramática que se extendía. Entonces, nomás que se riera aún, se empezaba a reír todo el teatro. Y mientras más se reía, yo decía, ¡Dios mío! Este monólogo es suerte. No, no, no. Y aparte no sabía de cómo empezar. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Y nada, hasta que ya solté y dije... Me miré al público y dije, oiga, perdónenme mucho. Es que... Se me fue la letra, la verdad. Es que me acaban de informar que soy papá. Acabo de ser papá. Y entonces ya la gente lo tomó bien y empezó a aplaudir. Y entonces yo empecé a llorar. La sonora de Santa María empezó con la música y yo empecé, ¡Perdóname, vida! Y empecé así. Ahí se fue. Al otro día... Mira, mira, mira. Me dormí. Me fui para el aeropuerto. Fui el primero, así. Llegué. Un frío que hacía en Monterrey. Y aparte, no estaba preparado para estar a las 4 de la mañana. Y empieza a formarse la fila. Oiga, y el primer avión salía, creo que 6 y media, 6, 10, algo así. Y entonces vengo a comprar un boleto para ir a conocer a mi hija, porque aparte había otra función. Ay, ¿vengo a ir para conocer a mi hija? Claro. Y entonces me dicen, no, el vuelo está lleno. Fui, no, puede ser. Y esto y luego... Entonces se armó la fila y yo levanté la mano. Oiga, si hay alguien que me puede, este... Donar su lugar. Le compro su lugar y le doy una lana encima. El problema es que mi hija acaba de nacer y estoy dando una función. Entonces tengo que ir a... Quiero ir a México a conocerla y regresarme, porque no quiero esperar que pasen dos días para conocerla, un segundo día. Y entonces hubo un señor que me dijo, Mira, no me tienes que dar ninguna lana. Yo te cedo a mi lugar. Y entonces sí, hicieron todo. Bueno, me han dicho que llego a México, agarro, voy directo allá al hospital donde nació mi hija. Y llego y tenía como tres horas, porque tenía que regresarme para poder... Para la otra función de perfume. Y entonces... Mi hija estaba en una incubadora porque había nacido bajita de peso. Entonces estaba en la incubadora y justo la acababan de meter cuando yo llegué. Y no me había dado tiempo de hablarle a nadie. Mamá, ni nada. No quiero, imagínate, seis de la mañana le hablo. Bueno, llego. Y dice, no, la acabamos de meter. Y dije, bueno, puede ser. Y entonces, ¿cuánto tiempo tiene que estar? No, n cantidad de tiempo. Y entonces ya estaba llegando la hora en que yo tenía que irme, reversarme al aeropuerto. No, Julio, no, camejo. Sí. Y entonces, pues nada. Y yo le dije al enfermo, me dice, mira, le faltan 15 minutos. Ya, déjame quitarlo. Bueno, no hay una cosa de presión, no sé cómo estaba la cosa. La saco aunque sea para que la puedas ver un ratito. Y cuando sacan a Sofía, que la traen al cuarto, Sofía, evidentemente, la diferencia de presión hizo que empezara llore, 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 llore. Y entonces, yo durante los nueve meses, desde que ella era un frijolito, yo la hacía como un cantito, que la hacía. Muy simple, pero era como, aquí estoy, ¿no? Significaba nada y significaba todo. ¿Cómo es? Pero se le seguía pegado a la barriga, ¿no? Está la barriga de la mamá y yo la hacía. Y yo la hacía eso. Entonces, pues nada. Empieza a llorar, Sofía. Empieza a llorar, la enfermera trata de contenerla, nada. Pasaron como 10 minutos, Sofía seguía llorando. La agarró la mamá, la puso, nada. Y yo dije, bueno, ya lo que me quedaban eran 5 o 10 minutos para tenerme que ir. Y dije, bueno, aunque sí, está así llorando, pues no importa. Déjame la cargo un ratito. Entonces la cargué y me ocurrió hacerle el... Y cuando ella escuchó eso, dejó de llorar, y subió la cabecita. Y fue la primera vez que tuvimos así como un contacto. Y desde ahí somos los mejores amigos. ¿Sí? Sí. ¿Y esas cosas nunca se olvidan? No, no, no. ¿Te marcan para siempre? Uf, de hecho mi suegro estaba ahí y tomó la foto exacta de ese momento. Cuando nos estamos mirando, tía, tiene la cabecita así para arriba. Guau. Oye. ¿Qué onda? Fuiste bailarín de Thalía. También, entre otras cosas. Sí, exactamente, entre otras cosas. ¿Cómo se dio esa mancuerna? Yo estaba en la obra musical de fama. Estaba haciendo el personaje... ¿En el teatro de los Insurgentes? Sí, sí, sí. Que era una producción que era con diferentes artistas de diferentes países de Latinoamérica. Una producción Televisa Rothbein. Donde inicialmente empezamos una temporada en el Insurgentes. Y después nos íbamos a ir desplazando por los diferentes museos de bellas artes. Y teatros de todos los países de Latinoamérica. Entonces, había artistas argentinos, puertorriqueños, dominicanos, mexicanos. ¿Qué más? ¿De qué otro lugar? Había venezolanos. Había uno colombiano. Bueno, yo. Y entonces, fue una producción muy grande. Una producción muy buena. Y Thalía fue a esa obra. Y le dijo a su coreógrafo, me gustó él. Y nada, el coreógrafo, Javier García. Todavía tenemos contacto, tenemos una bonita amistad. Fue a buscarme y dijo, oye, fíjate que... Thalía quiere que trabajes con él. Thalía quiere que trabajes con él. Y así empezó. Porque podrá, y si ustedes ven y se meten a YouTube, podrá ver, pues, muchos bailarines en la carrera de Thalía. En la época donde tú estabas, eras el que salía a su lado. Sí, porque yo era buen partener. Yo desde la escuela siempre me hablé y todo. Yo era buen... Bueno, partener es el que carga a la bailarina. Ah, ajá. No, el que le sabe, sabe dar los giros, los piruelles. ¿Cómo se dice partener? Un partener. Partener, ah, mira. Como de partner, ¿no? Ajá. Entonces, este, y cuando, bueno, en las conversaciones, porque Thalía, Thalía, es una artista muy profesional, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo trabajé durante mi época de bailarín con muchos artistas y muchos de ellos llegaban a la hora del ensayo. Y es como... Ella no. Ah, ustedes la coreografía atrás y se ponía adelante, cantaba y adiós, bye. Y no, 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 Thalía no. Thalía estaba en cada ensayo. ¿Exigente? Sí. Pero se exigía con ella, con nosotros, con la producción, con todo. ¿Nunca se tiraron la onda Thalía y tú? No, no. Nada, cero. No, porque ella siempre fue muy respetuosa. Ella fue... Y nos dejó todo... Dejaba la línea muy clara para todos, ¿no? En el sentido de... Por ejemplo... Era común que un artista dijera, bueno, hay 50 o 30 dólares de viáticos. Y el manager dijera a los artistas, a los músicos, hay 20 dólares de viáticos. Y se metía 10 por cada uno. Thalía era la que llegaba, ¿cuántos están dando de viáticos? Bueno, ¿me entiendes? Y entonces... O sea, muy fila, ¿no? Muy abierta. Sí, 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 sí. ¿Pagaba bien Thalía? Sí. Pero sobre todo era muy justa, muy justa. Nosotros empezamos la gira de Latinoamérica y estábamos en Centroamérica y nos daban una dieta, creo que no sé si era... Era la que mejor pagaba. De todos los que trabajé. Thalía era la que mejor pagaba. Thalía era la que mejor pagaba. Pero sobre todo la más humana, la más humana de todos. Mira. Sí, 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 sí. Quiero hablar del baile y ya tocamos el tema de Thalía, pero antes de que se me vaya. Thalía era un gran bailarín, un bailarín profesional que pudo haber bailado con muchísimas personas. Pero esos bailes que compartías en las redes sociales y que yo tuve la oportunidad de ver muchas veces en tu teléfono con tu mamá. Ay, sí. Con doña Gladys. Con mi mami. Tu mamá bailarina. Sí, claro. Qué forma de bailar, qué forma de disfrutar tu mamá, de sentir la música y de bailar con su hijo. Yo la verdad disfruté mucho a mis padres. Sí. Entendí el esquema. Mi mamá siempre me decía, lo que me quieras dar en vida. En muerte no me llores, no me llores flores, no quiero flores ni quiero lágrimas. En vida, todo es en vida. Y yo entendí eso, ¿no? Yo entendí que algún día se, como es todo en la vida, ¿no? Todo tiene un fin. Hasta el amor eterno acaba cuando termina, ¿no? Entonces, disfrutaba de mi mamá. Disfruté de mi mamá en todo el sentido de la palabra. Disfrutaba de estar con ella. Era mi amiga, igual que mi padre. Tu mamá era una persona muy feliz. Sí, 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 sí. Ella era un canto a la vida. Ella era un canto a la vida. Ella a todo le sacaba el mejor partido, la peor situación. Se lo sacaba. Ella siempre, justo el día de su muerte, ella, yo estoy así tirado. Había terminado la mexicana y el güero estaba estrozado. Y estoy yo ahí y me dice, sale mi mamá y me dice, Julito, había pasado todo esto del rollo de la pandemia. Nos habíamos juntado toda la familia, todo el mundo. Imagínate vivir en el mismo depo. Estaba yo ahí tirado y me dice, Julito, voy a correr los siete kilómetros. Porque ella se aventaba caminando todos los días siete a su ritmo, ¿no? A su ritmo rápido. A sus 83 años se aventaba a sus siete kilómetros. Y entonces estaba ella y me dice, voy a correr mis siete kilómetros. ¿Me acompañas? Porque yo los corría con ella. En la pandemia, como nos quedábamos juntos, yo le daba dos vueltas al circuito en lo que ella le daba a uno y nos íbamos viendo en cada... Y entonces, ay, mami, la verdad, acabo de terminar lo de la mexicana y el güero. Fueron ocho meses de grabación y estoy fundido. Y me dice, ¿cuánto? Yo, ocho meses, aunque no lo creas. Ocho meses de grabación. Y me dice, ay, mijito, yo llevo 74 años trabajando. Si quieres, me acompañas. Pues nada, salí. No me quedó de otra que ponerme mis tenis. Salí ahí a la marcha forzada. Puse ahí la primera, iba cancaneando. Y la alcancé, dimos, la vuelta al circuito, terminamos, llegamos, se bañó, me bañé. La llevé al TEC de Monterrey, dio sus dos clases de baile, terminó. La llevé a casa donde estaba con mi hermana. Espérame, espérame. ¿A qué edad estaba dando clases tu mamá? A 83 años. Sí, 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 igual que mi papá. Los dos, ellos murieron trabajando. Bueno, ¿la llevas a casa de tu hermana? La llevo a casa de mi hermana. Bajo porque mis hijos estaban en una escuela burbuja que habíamos creado los padres porque sabíamos el invento, el rollo, todo el COVID. Y entonces, en lo que yo salgo de casa de mi hermana, que voy a buscar a mis hijos, ya han pasado ni tres minutos, cinco, mi hermana me habla, Julio, mami se cayó. ¿Cómo que se cayó? Levántala. No, no, se cayó y ya no responde. Entonces, ya regresé a la casa, subí, la puerta estaba abierta, mi mamá estaba en el sillón que le gustaba, frente al sol, porque aparte, a ella le gustaba, ella decía siempre, yo, a mí me gustaría sentarme, siempre. Y yo me iba a parar, oye, a mí, un patatón, ah, y ya. Ella decía, hablaba con Dios celestial, a mí un, ah, y ya, a mí no me va a sufrir ni a sufrir a la gente. Y entonces todavía estaba con ese aliento muy ligero y me dio incluso el tiempo de poderle decir, eres la mejor madre del mundo, no pude tener a alguien mejor que tú. Sonrió y con eso yo creo que se fue yendo y ya, y se fue. Y entonces eso me dejó esa parte del agradecimiento, ¿no? Porque mucha gente, también, ojo, ahorita uno lo cuenta dos años después, evidentemente el trancazo fue así de pum, porque tú puedes perder muchas cosas en la vida, pero cuando pierdes a tu madre es cuando realmente entiendes el significado de la palabra ausencia. Uff, qué fuerte. Sí, 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 ahí es cuando dices, uff, ahí se cortó el cordón umbilical, y ahí ya se cortó el cordón umbilical. Qué fortuna haber hecho ese circuito, ese último circuito con tu mamá. ¿Te das cuenta? Que, que, de hecho. ¿Qué se dijeron en ese circuito? Es que no nos decíamos nada. Pero, platicaron, dijeron. Ella siempre, porque yo había, entre Navidad y Año Nuevo, en esos días, digo, estábamos todavía grabando, mamá murió el 13 de enero. Nos habíamos echado nuestros mezcalitos, porque mi mamá siempre me esperaba, ella siempre me esperaba cuando yo terminaba de grabar. Nada, yo llegaba y ella se levantaba del cuarto y venía, eh, Julito, ¿cómo te fue? Esto, lo otro, bien, bien, bien. Julito. Sí, sí. El Yuli me decía. Y siempre se levantaba, yo me levantaba a hacerme el desayuno, lo que fuera, porque me iba muy temprano. Yo, yo, evidentemente, salía a correr, salía a, antes de entrar al llamado. Y ella se, me acompañaba al auto, me daba su, me persinaba y a él, y yo me iba. Y, y un día, ese día, justo ese día, aunque ya lo habíamos platicado en otras ocasiones, habíamos tomado como dos, tres mezcalitos. A ella le gustaba el mezcalito. Sí. Y yo le platiqué, le dije, mami, cuando, yo sabía lo que iba a pasar cuando, cuando papi se moría, sabía cómo, cómo tenía que lidiar con eso, o sea, yo sabía, después entendí que no sabía nada. Sí, por supuesto. Pero cuando tú te mueras, yo no sé cómo voy a lidiar con eso, porque tú, deja, tú eres mi madre, pero eres mi amiga, eres, eres mi confidente, eres mi complemento, eres, eres mi madre. Y aparte, la mujer que fue mi madre, porque independientemente de que haya sido madre, Julio Camejo, no, para mucha gente yo soy el hijo de Gladys González por todo. Todo lo que fue dentro de la cultura cubana, todo lo que, todo lo que hizo como, como intelectual y como madre, ¿no? Dentro de un sistema que muchas veces hubo muchas carencias y muchas cosas. Pero, y yo le, y yo empecé a llorar. Empecé a llorar, y le decía, es que yo no sé qué voy a hacer cuando tú no estés. Y ella me dijo, ponme esta canción, la de mi voz, mi voz, de Celia Cruz. ¿Cómo va esa? Yo le puse esa canción, y entonces, ella me agarró y empezó, me empezó a bailar conmigo. Ay, Julio. Me secó las lágrimas y me dijo, así, así es como yo creo que tú me recuerdes, bailando. Ya lo hemos platicado, hazme una fiesta en mi funeral. Julio, ¿cómo tú vas a hacer una fiesta? Sí, celébrame la vida que tuve, tuve una vida maravillosa. Julio, claro. Fui el artista que quise ser, fui coreógrafa en medio de la Guerra Fría, del American Ballet Theater y del Bolshoi. Coreografía del Ballet Nacional, tengo dos obras inscritas en el Libro Mundial de la Danza. Fui una mujer plena, tuve un gran matrimonio, tuve dos hijos maravillosos. Los vi realizarse, los vi ser, ¿por qué no me vas a celebrar? ¿Cómo la celebraste? Y entonces, cuando muere mi madre, curiosamente no había pasado ni dos semanas que me había platicado eso. Pues evidentemente, llega a la funeraria y llegó a, no sé cómo, llegó un batallón de la gente del Ministerio de Cultura de Cuba. Y luego, vinieron a rendirle honor, porque mi mamá en Cuba tiene la medalla de la cultura, que no la tiene todo el mundo. 15 personas, 15 o 20 personas a lo largo de la historia de Cuba tienen esa medalla, ¿no? Para que entiendas la magnitud de lo que hizo ella como artista, ¿no? Y llegaron un batallón de gente del Ministerio, evidentemente todos mayores. Llegó gente de difusión cultural, porque mi mamá era muy querida en el TEC de Monterrey. Llegaron, bueno, se tuvieron que agarrar dos salones de... Dos salas. Dos salas de... De la funeraria. De la funeraria, por suerte la otra la pagaron las otras gente, ¿no? Llegaron muchachos de cuatro generaciones del TEC, gente que tenía 40 años y chavitos de 18, 19 años, a despedirla porque era muy querida, dejaba un legado, no era la profesora solo que te daba la clase. Se sentaba esto, lo otro, daba consejos de ahí. Cuando un chavito tenía bronca, este... Iba a las casas, hablaba con los papás, no sé, los ayudaba. Igual que mi papá, mi papá. De hecho, el único salón que tiene un nombre en todos los TEC de Monterrey es el nombre de mi papá. ¿Cómo se llamaba tu papá? Antonio Sánchez. Antonio Sánchez. Antonio Sánchez. Y entonces, pues nada, yo... ¿Celebraste a tu mamá? Sí, llega ahí el cuerpo, entonces yo agarro y le digo a mi hermano, oye, vamos a echar un brindí y vamos a poner una música. Y le dije, vamos a bailar. Mi mamá quería... Y sale, no sé quién de cultura, no hombre, hoy no es un día... Hoy es un día muy triste para la cultura cubana. Hoy, ¿cómo vamos a estar bailando y haciendo una fiesta? Y dije, puto, bueno, nada. Yo había llevado mi... ¿Tu mezcal? Sí, 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 sí. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Mi mezcal, mi ron y un tequila. Mezcal porque le gustaba mi mamá. Tequila porque a mí me gusta más el tequila. Y el ron porque es muy... Y entonces, y también había llevado mi Alexa. Ay, camejo. Y entonces, este, pasó el tiempo, yo seguía mirando a mi mamá y veía a todo el mundo llorando y yo decía, caray, de una forma, yo también estoy... Tenía esa tristeza y... Pero esto era todo lo contrario a lo que mi mamá quería. Y yo estaba, la verdad, estaba muy triste. La noche en la que mi mamá murió, de 13 para 14, yo no podía dormir. Yo nomás podía ir a la cabeza en la cama y era como... Me ahogabas. No, no podía estar, me ahogaba. Era un dolor muy fuerte. El pecho dolía mucho, dolía mucho el pecho. De hecho, el otro día yo tenía hematomas en los ojos. Imagínate tú. Y... ¿Qué pone en la música? Y dije, ¿sabes qué? Me fui para el carrito del café. Le puse a los vasitos de espresso, tequila, ron, mezcal, tequila, ron. Y le entré. Y como era la hora de la comida, ya es ahora que empieza a pegar la barriga y la gente quiere un cafecito, una pizza. Había pedido unas pizzas y todo el rollo. Oye, sí, sí, sí. Cuando la gente vio lo que tenía en la mano, le dije, señores, como les puse en las redes y a cada uno de ustedes, el que esté aquí no es porque quiera venir, sino porque tenía la necesidad de venir. Porque mi mamá trascendía a lo que yo hubiera o no querido. Y estamos saliendo de una cosa que se llama COVID. Entonces, si somos N cantidad de gente y vinieron hasta aquí porque tenían que venir. Entonces, si tenían que venir porque tenían algo que ver con ella más de lo que yo hubiera querido, que era un círculo más cerrado, pues vamos a hacer lo que ella quería. Y lo que ella quería era que todo el mundo brindara y que bailáramos en su funeral y yo voy a poner una canción. Entonces, el que se quiera parar, bienvenido. Y si usted es de cultura o usted no está de acuerdo, pues bueno, ahí está la puerta, ¿no? Pero es mi mamá y luego pongo la... Y curiosamente empezamos a bailar, empezamos yo y mi hermana, se sumaron dos que tres amigos. ¿Con la de Celia Cruz, con la que pidió tu mamá? Sí. Y empezamos a bailar y nos juntamos todos. Y después empezamos a hacer una rueda de casino y una canción se convirtió en dos y dos en tres. Y después hubo alguien que reclamó un poema. Y después fundora sacó la guitarra y dijo, oye, tengo una guitarra ahí abajo en el auto. ¿Puedo? Sí, güey. Y después alguien me dijo, oye, yo tengo las pistas que canto en mi show de la noche. ¿Le puedo poner? Entonces ponían la pista y le cantaban una. Y lo que era una cosa triste, se convirtió en esa celebración que ella quería. Y del pasar de, ay, Julio, lo siento mucho, ya Gladys no está. Pasó a ser de, oye, me acuerdo cuando tu mamá en Moscú, a mí se me había perdido el guante y se me estaban congelando los dedos y tenía que tocar. Y tu mamá se quitó la bufanda y me la puso en la mano. Y empezaron a hacer esas anécdotas bonitas, chistosas. Llenadoras. Sí, y entonces en medio de esa oscuridad que yo tenía por la pérdida de madre, que yo lo puedo describir como si fuera un cuarto, un cuarto circular con una puerta pequeña que no iba a saber nunca o que la iba a saber después de mucho tiempo. Como que yo encontré esa salida. Y esa salida yo la empecé a encontrar. Y me di cuenta que uno podía tener dolor pero a través del desapego. Que la tristeza iba a ser, la tristeza iba a estar, pero es que el sufrimiento iba a ser opcional. Y entonces al segundo día salí a correr como a ella le hubiera gustado. Y había gente igual en el condomino, gente que me hacía como que chido. Y había otra gente que me hacía como, ¿cómo estás corriendo? Se acaba de morir tu mamá. Y yo por el tiempo pensaba, pero es que así es como me quiere ver ella. Y así seguiste. Y sí, tuve amigos, Jorge Salinas, varias personas que me hablaban. Y me decía, güey, ¿todo bien? Sí, es que nada, estoy viendo cómo ha salido de este proceso y la verdad. Bueno, terminé yendo, para no hacerte el cuento largo, con un tanatólogo. Con un psicólogo especializado en tanatología para preguntarle por qué. Y le dije, oiga, ¿por qué estás aquí? Oiga, porque mira, mi mamá murió no hace ni tres meses. Y el problema es que cuando la recuerdo, la recuerdo con sonrisas. ¿Y qué te dijo el tanatólogo? Le prendo su velita y me acuerdo cuando bailaba con ella. Y en vez de llorar, me río y sonrío con ella. Y cuando platico, porque yo sí creo que existe algo más allá. No sé si otra vida o otra dimensión. Y platico y me llegan sueños. Siempre riendo, porque cada vez que llega un sueño. Y yo, como que yo iba a empezar a llorar, mi mamá se iba. Y era como, no, no, no quiero. Y mi mamá se iba. Ya mejor, ¿qué te dijo el tanatólogo? Y el tanatólogo me dijo, ok, entendiste la muerte como un proceso más de la vida. Es que la gente que nos está viendo nos ayuda mucho. Sí, es eso, el güey me dijo. Tu punto de vista. ¿Tú entendiste la muerte como un proceso más de la vida? Y sí, dime algo que te haya gustado. Le dije, no sé, mi graduación de la Escuela de Arte. Ah, sí, sí, porque gané el primer premio y nadie me quería montar una coreografía. Porque imagínate, si mi mamá, que era mi mamá, no me la montó. Porque digo, te lo tienes que ganar tú. Yo me la hice y yo gané el concurso de la Unión de Escritores y Artistas Escénicos. Y fue un momento muy feliz porque era un logro muy personal. Salía de la sombra de ser el hijo de Láez y Antonio. Ya Julio se lo había ganado con sus propios méritos. Y me dijo, ok, lo tienes. Ahorita, le dije, no, no tengo 17, 18 años. Me dice, ok, pero lo entendiste, lo disfrutaste, sí. Ok, así mismo disfrutaste a tu madre y sabes que ya no está. Guau, guau. Ok, eso es todo, sí, bueno, ya, gracias. ¿Cuánto te debo? Mil pesos, ten, bye. Guau. Ahí me fui. Me duró creo que como 15 minutos la plática, no es duros más. Entonces es eso, entendí el dolor a través del desapego y la muerte como un proceso más de la vida. Por eso, a toda la gente que nos esté viendo, no esperes a que se muera para llevar un ramo de flores. No esperes a que se muera para... Porque la gente espera a que alguien se muera para llevarte un ramo de flores, para decirte cuánto te quiso. Sí. ¿Para perdonarte? No, perdónalo en vida. Dile cuánto lo quieres en vida. Disfrutalo en vida. Sí, claro. Ve con esa persona que tanto quieres y dale un abrazo, ya sea a un amigo, a tu hermano, a tus hijos, a tu mamá, a tu papá. Abrázalo y abrázalo fuerte, de verdad. No era abracito de, qué pedo, ¿cómo estás? No, un abrazo choncho. Del bueno, del bueno, del que dura, el que es corazón con corazón. El sentido. Claro. Y entonces, a razón de eso, pues, he disfrutado mucho. He disfrutado de este proceso del 2021 para acá. Lo he disfrutado en el sentido que he aprovechado cada minuto de mi vida, más de lo que lo aprovechaba en cada momento. Y retomando el tema de, vámonos ahora del otro lado, de cuatro elementos, en donde has disfrutado muchísimo este programa, en donde te has partido la mamá, por así decirlo, por hacer los retos, por estar con chamacos de 25 años. Con atletas. Con atletas, exactamente. No, no es estar con el de la esquina. No. Es el que ganó el concurso de Argentina tal, el que ganó el de Centroamérica. No, no, no. Estás en ligas mayores. Pero, a ver, estamos entre cuates. Dame el dedito, por favor. Estamos entre cuates. Pinky promise. Pinky promise, que no vamos a mentir. Como dice mi hijo, con candado y todo. Con candado y todo. Todo es real. No hay nada escondido. Si nada más hay un baño, si hacen todos los ejercicios, si es lo más rudo que existe en la vida. Es que lo que... Porque no son caras bonitas nada más. Dinos la verdad. Es que lo que la gente ve es el 30% de lo que sale realmente. Es mucho más rudo de lo que se ve en la televisión. Que eso es el reto. Eso es lo que me gustaba. ¿Me entiendes? No es solo que hay un baño y sea compartido. La comida. No es solo que la alimentación no es la que tú quisieras, ¿no? O la que un atleta requiere. No es solo que las horas de sueño son escasas. O sea, no es solo que no hay día de descanso. Eso es para gente que realmente le guste el límite, lo extremo y... ¿Qué cosas extremas llegaste a hacer? Caerme de cuatro metros y medio contra un fondo de madera y lodo y pararme y seguir compitiendo. Y que la gente... ¿Y cómo seguiste? No sé. Sabía que si me quedaba ahí iba a decepcionar a toda la generación de los 50. A toda la generación. Porque también es una realidad. Cuando yo entré, yo sabía que tenía 50 años y tenía miedo. Sí, pues sí. Y tenía miedo porque decía, ¡ay, yo soy el más valiente! Mentira. Sí, tenía miedo. Decía, ¡guau, me voy a enfrentar con tres chamacos de 20, eh! Oye, y ya siendo papá, o sea, ya no eres el chamaco que dices, ¡ay, mira, papá, salgo, no! No, 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 sí, 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 pero también... Con una familia atrás. Tenía varios amigos. Es que fueron varias circunstancias en el entorno. Tenía varios amigos contemporáneos conmigo que estaban incluso en un proceso de depresión porque decía, la clásica crisis de que, güey, no me quieren dar trabajo. Oye, es que no me dan las mismas oportunidades. Es que la generación es que más jóvenes se están llevando todo. Es que ya no tengo. Es que, es que, es que, es que... Y mi respuesta siempre era lo mismo. Evoluciona, busca. No dejes de buscar. Mi padre siempre decía, el tren pasa de noche cuando estás dormido. O sea, despierto y preparado para cuando pases. Porque esas son las oportunidades. Las oportunidades, la suerte. Porque la gente ya es... No, la suerte es la mezcla. De la oportunidad con la preparación. Sí, claro. Entonces, cuando yo entré adentro, dije, ok, esto va a servir para mí, pero también va a servir para las generaciones venideras. Sobre todo, en un país que desafortunadamente somos el número uno en obesidad y el número dos en diabetes, en tiroidismo. Entonces, sembrar la cultura del ejercicio, del deporte, de la vida sana. Porque mucha gente hace dieta para estar bien para sus vacaciones en Acapulco. O deja de comer y hace, no voy a hacer la keto. No, no, no. No tengas una dieta, no tengas... Porque eso va a durar un periodo determinado y vas a volver a ser lo que era. A ver, pero que no esté tu familia contigo. ¿En dónde se... ¿En dónde...? Eso fue entre Barranquilla y Cartagena. Un desierto ahí que había. O sea, estás en un desierto, estás incomunicado, no hay celular, no hay familia. Psicológicamente pega. No llegó un momento en que dijiste, voy a botar todo, yo ya no quiero esto. Pasa. Tienes dos hijos afuera y una... Pasa, pero yo pertenezco a esa generación que sin beca, sin psicólogos y muchas veces sin desayunar le damos casa, estudio y comida a esa generación que se queja porque dice que hay faltas de oportunidades. Guau, guau. ¿Cómo es trabajar con... Yo soy de los que... Alfredo, es que esa es la generación de nosotros, al frente como un caballo. No, no, bueno. ¿Cómo es trabajar con Cervoni? Cervoni es muy intenso. Sí. Es muy competitivo. Pero también es bueno. Pero es actor como tú y la guerra de egos de que me vea guapo pero que lo haga bien porque... A ver, Camejo, estás en novelas, estás en teatro, la gente te conoce y te ubica en otro lado, estás exponiendo el físico y estás también con otro actor guapo, que le está entrando a todo. No hay una guerra ahí de egos muy loca. Hay una guerra pero no es de egos. ¿De qué? Es una guerra competitiva porque ahí cuando tú entras... El tema cuando tú entras con un reality, allá adentro nadie respeta tu trayectoria. Ahí nadie le importa si tú hiciste una o veinte o cincuenta novelas. Ajá. Ahí no le importa si tú eres... Ahí van a competir. Y el chamaquito que entra de veinte años le vale tres cacahuate porque además ni te conoce ni sabe quién eres. Guau. Lo único que sabes que vas a competir y va a competir con un tipo de cincuenta. Y había veces que te hacían una sonrisa y tú le decías, te voy a pasar por encima. Y te veían. ¿Tú crees? Seguro. Dale. Tres, dos, guau. Y cuando terminas y viene como que... ¿Hiciste amigos en cuatro elementos? Sí, 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 sí. Como por ejemplo... Porque también hay una cosa, Mati, es show también, nosotros los que hacemos, los que nos dedicamos al entretenimiento, entendemos que un reality donde todo sea bonito, paz, amor y todo chulo, no funciona. Ajá. Porque es como si tú vas al cine a ver a Batman y ves al Guasón y a Batman echándose una piña colada. Y se aman, sí. Sí, claro. Dándose un beso y llega... La, 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 la... Gatúbela. Y le dice, ¿qué? Sí, 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 no, no. Otra que hay piña. Vámonos todos, fiesta. Bueno, no, güey. Dices, me voy del cine. Ajá. Entonces la idea es esa. También es acervamos cierto tipo de conflicto para que eso tenga picor. O sea, hay show en cuatro elementos. Sí, claro. Tiene que haber show. Entonces, por eso es un reality, show. Ajá. Si no hay show, ¡buah! O sea, a veces cuando se lastimaban, fingían. No, 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 no. Eso sí, no. Es acervas algo. Tú puedes, en la vida real, tú, no sé, oye, ¿sabes qué? No, no me gusta tu reloj. Ok. Ajá. No pasa nada, ni te contesto. Sigo caminando y me voy. No eres algo que... No me vas a quitar el sueño porque a ti no te gusta algo mío. Sí. Pero si estamos en un reality, evidentemente hay que aprovechar ciertos momentos dramáticos para que eso... No me gusta tu reloj. Aquí está. Y no me lo voy a quitar. Ajá. Te guste o no te guste. Y todo, pero ¿por qué me lo puedes? Porque me da la gana y estoy en mi casa. Entonces, es acervas ese conflicto, evidentemente, y eso hace que tengas un punto catártico, un punto dramático, que en algún momento... ¿Con quién hiciste amigos hoy, en cuatro? Con Cervoni. Con Cervoni. Se va a un buen tipo y tremendo guerrero, eh, cuidado. Con el vaquero Irving. Mira, el vaquero. Buen tipo, el vaquero Irving. Este... Con... Con casi todo. Con Pau, con... ¿A quién no volverías a ver? Pau Stone. ¿A quién no volverías a ver? O sea, que dices, qué bueno que ya... Es que... Es que... No es que no volvería a ver. Hay gente con la que tú sí vas a seguir... No, pero siempre hay alguien que dices, qué pesado. O sea, que he creído... No... En esta temporada, ¿no? Fíjate que... Pero además, por un lado, es que es importante una cosa. Cuando tú entras como... Como en mi caso, ¿no? Este... Tú entiendes que eso es parte de un show y que la producción tiene un grupo de psicólogos que está buscando la grieta para meterse y por ahí... Hacer que todo explote, ¿no? Que explote, claro. Entonces yo tengo la dimensión, ¿no? De... De hasta dónde sí, hasta dónde no. Porque tampoco se trata de lastimar ni de denigrar a nadie, ¿no? Se trata de llevar un conflicto tipo novela, ¿no? Donde... Sí, sí, sí. Pero que juega con personalidades reales de cada uno de los elementos porque cada uno de las personas, de los elementos que entran a un reality son personalidades... Esacerbadas, que las meten en una licuadora y... Cuando eso empieza a ser así, explota porque explota en algún momento. ¿Te traicionaron en cuatro elementos? No, porque tú te traicionas a ti mismo, tú sabes... Entiendes, es un juego. Es que finalmente también es un juego. Pero tú lo entiendes como un juego, pues tienes muchos años dentro de esto, le sabes. Sí, pero aquí es una mente, ¿eh? Es que me traicionaste, ¿por qué? Porque es un juego. Había que poner a alguien. ¿A quién voy a poner? ¿Al mejor? Bueno, sí, sí está el mejor. O al peor. Bueno, sí, échalo con el peor. No sé. Tú mueves tu juego, es como... Repito esto, mientras tú no denigres... Mientras no pase lo que pasó en el partido del Real y el Valencia, que hay actos de discriminación, de xenofobia, las estrategias del partido son válidas. Se gana bien, te pagaron bien. Sí, sí. ¿Vale la pena arriesgar el físico? Inclusive la salud. No, es que más que por arriesgar el físico, yo voy porque lo necesito, porque me... Porque... Porque el mejor espectáculo que había es el cielo nocturno y sus estrellas. Porque puedes estar solo contigo, despertarme en la mañana. Digo, yo amo mucho a mis hijos y a mi familia, pero qué bonito poderte despertar con el canto de los animales en medio de una selva donde no hay nada. Pum, poder conectar con Dios, con todo, a través de la meditación. Qué bonito poderte poner a prueba. No, tú estás hecho para eso, ve. Y que tu selfie, tu selfie, esa selfie, sea el momento en el que acabas de terminar una pista de 960 metros, donde si pensaste que ibas a huacanar y te ibas a vomitar, pero aún así llegaste, ganaste o perdiste, pero que disto... Y ese es tu mejor selfie. Y que tu mejor aplicación se llame Vida. Que cada momento sea como... Hay que estar ahora. ¡Tres, dos, re! Ya tú estás... Ok, es ahora, es ahora o nunca. Claro. Es ahora o nunca, te prepara para todo. Me gusta. Tú fuiste ayudante de albañil. Sí. ¿Cómo es? Alberquero. Limpiado alberca. Limpiabas albercas. O sea, bailarín. Cargaba cables para que Raúl Velázquez me viera. O sea, tienes... Has pasado por todo. Sí, sí. O sea, tienes de todo. Diría mi papá, como en botica, de todo para no pedir. Pues, mira, Mati, la vida te pone en muchas circunstancias, ¿no? Siempre la vida te va a dar dos opciones. Tú decides. Sí, sentarte. Y decir, ay, pobre de mí, la vida me trata mal, es que yo... O, si tomas la oportunidad, evolucionas y haces algo con tu vida. Cuando yo repartía toallas en el Crown Princess... Ah, también, repartidor de toallas. El repartidor de toallero. Yo decidí ser el mejor toallero. ¿Y qué pasó por ser el mejor toallero? Porque... Estabas abajo de una palapa y lo único que tenías que decir, agarrabas una tarjeta, dabas una toalla. Pero, aprovechando que yo hablaba dos que tres idiomas, me aprendí la historia de los mayas, de cómo era el paso de Chichen Itza para llegar a Tulum y a tener sus hijos en Cozumel. Aprendí la historia de los reyes y entonces cuando venía alguien o cualquier turista, yo se la platicaba y le decía, le hacía rollo, le decía dónde estaban las mejores promociones, dónde estaban las psicotecas. Tenía mi plática y no era estar ahí como un monigote. Dice, tú puedes escoger estar como un monigote. Yo no, yo decidí ser el mejor toallero. Y entonces, como en los hoteles estos son inclusivos, al final, cuando tú te ibas te daban, oye, ¿qué te parecieron los alimentos? Eh, 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 las actividades. Y nada, y al final, oye, ¿cuál es el empleado? La persona con la... La gente puso mi nombre. En ese mes, yo iba, ojo, era un trabajo que odiaba estar bajo el sol 24 horas. Uf, no me gustaba, pero que no me guste no significa que no quiera ser mejor en eso. Y entonces, ojo, también había aplicado para animación y deporte, pero como venía con el talón de aquí le he roto y estaba cojo, pues no me dijeron que no se podía. Y entonces, un día baja una persona, tiposo, él. ¿Un huésped o...? No, no, bueno, según yo, era un huésped, vestido de blanco, era como de piel trigueña, pelo negro, muy tiposo. Uf, tú eres Julio, sí. Ah, mire, ese y lo otro, bueno, aquí tiene que tener otro jaddy. Y yo le dije, veo que viene vestido, me imagino que no tiene traje de baño, aquí en el hotel está la tienda, bla, bla, pero aquí en el hotel de al lado, en el pueblito, hay un descuento, ahorita del 30%, para que te salga un poco más económico. Y me dice, no, yo no requiero traje de baño, yo soy el gerente general, y le dije, puta, me van a regresar a la alberca, y limpiar la alberca era peor que estar en las toallas. Y entonces, este, me dijo, no, es que estuve preguntando por ti en alimentos y bebidas, nadie te conocía, en la reunión mensual que tenía el gerente en animación y deporte, y nadie... Y, ¿por qué tú saliste el empleado del mes? Y le dije, ah, sí, qué chido, ah, qué padre, ¿no? Y me dijo, no quisieras estar en animación y deporte, y le dije, sí, pero el tema está, que yo le pedí a... Cuando hice mi casting, le dije que estaba cojo, porque todavía no podía caminar bien, porque me estaba recuperando, y me dijeron que así no podía estar. Y me dijo, bueno, dile a Sergio Urzúa, que era el gerente, que digo yo, que a partir de hoy empiezas. Y ahí empecé, y empecé, y empecé, y empecé, y empecé, y terminé siendo, en Caribe, era, terminé siendo gerente corporativo de entretenimiento para México y Centroamérica, de la cadena Allegro Resort Company, que manejaba Jactar Village, Caribbean Village y Diamond Resort. Porque traté de ser mi mejor versión en cada cosa que hacía. Y si hablamos de la persona, Julio Camejo, va y personalmente, bueno, y con tu esposa, a dar su ropa, a donarse, a estar con la gente que lo necesita. Sí, la fama te hace, o más benévolo, o totalmente más estúpido. Tú decides en qué bando quieres estar, porque lo bueno y lo malo es hacerse famoso, es que cuando tú eres famoso, te vuelves un medio masivo de comunicación social. Lo que tú haces, lo ve mucha gente. Puedes poner el mal ejemplo, dedicarte a las drogas, a alcoholizarte, a ser no la mejor versión de ti, o puedes incentivar en un momento, en cualquier momento, a que la gente haga cosas mejor. Porque todo el mundo quiere un país mejor, todo el mundo quiere un México mejor. Pero no todo el mundo se levanta a hacer que México sea un país mejor. Y México no lo va a cambiar un hombre. México lo vamos a cambiar todos los que vivimos en México. Por supuesto. Cuando vemos, un mundo se cambia cuando se necesitan hombres y mujeres extraordinarias para tener un país mejor. ¿Me entiendes? Y eso incluye esto, ¿no? ¿Qué haces? Cuéntale a la gente, Julio. Yo soy miembro activo de la Fundación Aquí Nadie Se Rinde. Mi décimo concierto, o mi décima función de teatro, yo lo dono y vamos haciendo cochinitos para regalarle todos los años a los niños del hospital público Federico Gómez. Y también, si nos alcanza para el pediátrico nacional, llevamos juguetes, hacemos asociaciones, alianzas con diferentes empresas. Yo le hago cursos comerciales y ellos me dan artículos que fabrican, casineritos, juegos. Y hacemos, junto con mi dinero, trato de llamar siempre a uno que otro político y decirle, me paro ahí en la cámara, voy a donar tanto. Ayuda. Tú, que ganas del dinero de todos nosotros, haz una coperacha con toda tu gente y danos algo, ¿no? De cierta manera los expones y los confrontan a la realidad. Si yo como ciudadano estoy haciendo esto, tú también deberías hacerlo. Y también vas y das tu ropa. Y también, y lo otro es eso, ¿no? También hay una casa hogar, bueno, lleva todos los días, todos los días, los 6 de diciembre y los 30 de abril, llevamos juguetes a estos dos hospitales. Y hay una casa hogar que está por ahí por donde nosotros vivimos, y entonces recolectamos nuestra ropa y la gente del edificio, donde vivimos, la ropita que ya no... Ustedes la recolectan, ¿verdad? Imagínate a Julio y a su esposa. No, pero está padre. ¡Qué padre, bueno! Ay, pero recolectas tu ropa y la de los vecinos que pueden donar algo, los juguetes de los niños, los lleva y eso a su vez, la ropa que no le guía a los niños, pues esa ropa de adulto, la pueden vender en los bazares y con ese dinero seguir ayudando a los niños que no tienen hogar. Y entonces tú y tu mujer van y dan la ropa. Sí. Van a donar. Eso es Julio Camejo. Sí, eso es lo que hacemos. No, la verdad es que eres un encanto. No, hombre, al contrario. Divertido, emotivo, te aprendemos. Lo que empecé diciendo en esta entrevista es, eres un corazón con patas, Camejo. No sé si soy un corazón con patas, Mati, pero... No, sí. Es que es mi responsabilidad social. Sí. Yo digo que yo amo México. Demuéstralo. Demuéstralo. Es que yo soy mexicano. Demuéstralo. No digas nomás que es que porque yo nací aquí. No, no, no. Demuéstralo. Claro. Que eres un mejor país, trabaja por ello y para ello. Claro. Es eso. Es mi responsabilidad. Ya si tú me pones el adjetivo de corazón, va, qué chido. Pero es mi responsabilidad. Claro. ¿Cómo fue tu responsabilidad unas fotos que saliste desnudo y que después salieron a la luz pública? Sí, lo que Dios te da a San Pedro te lo vendía. ¿De qué respuesta? Sí. Camejo. Esto, esto es un atuendo que yo me tengo que poner para verme. Porque a alguien se le ocurrió ponerle una marca, una ropa y decirnos que estar así era lo ético y moralmente correcto. Ojo, yo conozco muchas personas con traje y corbata que no hacen las cosas éticas y moralmente correctas. Por supuesto. Por supuesto. Muy buena tu respuesta. Como cuando aparecieron las imágenes dijiste, sí, soy yo. ¿Qué más les digo? Ya, ponlo. Te gusta, ponlo de fondo de pantalla. No te voy a llorar un peso porque me hagas esto. Sí, te hablan y te dicen, oye, güey, te queremos tanto. Sácala. ¿Te quisieron extorsionar? Sí. No, sácala. ¿Qué es esa piedra aquí? ¿Qué? Te voy a aventar una porque es lo que estás diciendo, ¿no? Te quiero regalar una piedra. Ah, ¿qué? Son las piedras de los deseos de mi programa. Ok. Toma la que más te late, la que más te vibre, por favor. Bueno. Bueno, este me gustó, el azul. Pide un deseo y compártenos. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué deseas, Julio Camejo? Porque lo que digas, la gente que nos está viendo y los que estamos aquí en el estudio, vamos a poner la mejor de las vibras para lo que tengas en mente se te cumple. Si es para ti. La verdad, en estos momentos donde tengo salud, donde mi familia está bien, donde profesionalmente me ha ido bien, no me puedo quejar, económicamente no me falta nada. Que se acabe la violencia en el país. Qué bonito. Sí. Tengo todo, soy feliz. Amén. Que esa gente que no tiene paz, que vive intranquila en su ciudad, en su pueblo, a cada rato suena un balazo porque no hay acuerdos, porque no hay pactos, porque no hay paz, que la consiga. Tus redes sociales. Arrozo, soy Julio Camejo, en Instagram y en Facebook y en TikTok estoy como Camejo Julio. Camejo Julio. Julio Camejo, Camejo amigo, muchas gracias por este tema. Hombre, entra para acá, entra para acá. Qué bonita entrevista, yo sabía, yo sabía quién es este señorón. Un placer, un placer. Te disfrutamos mucho en Cuatro Elementos, ¿qué sigue? ¿qué viene? Uf, estoy ensayando ahorita una obra de teatro y bueno, vamos a empezar ahí con una serie que no me permiten decir nada, pero ya ves que se ponen, los gringos se ponen muy tediosos. Pero viene algo importante. Sí, 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 sí. Te conozco desde hace mucho y sigues con los pies bien puestos sobre la tierra. Gracias querido Julio. Hombre, al contrario, bendiciones, todo lo bueno. Gracias, gracias Cristóbal, gracias Paco, gracias a todos aquí en el estudio. Nos vemos la próxima semana, si les gustó esta entrevista, que estoy segura que les encantó, denle un like, suscríbanse a mi canal y todos, absolutamente todos los comentarios que tengan, personalmente yo se los voy a contestar. Gracias y nos vemos pronto. Adiós. ¡Vamos, ejércitos! ¡Vamos, ejércitos! ¡Vamos!